Amo, ahorita vengo, voy a ir por la güera porque como vamos a ir al cine, pero todavía falta para ver la película, pues vamos a estar aquí en la casa un ratito Sí, está bien, mijo, te espero Ay, mijo, sí, tú vete, yo aquí me voy a sentar poquito porque siento como que se me bajó la presión o algo bien feo, me siento bien mal Ah, sí, está bien, mamá Ay, no, la güera está estudiando enfermería Ahorita le digo que la revise a ver si le puede ayudar con los síntomas que trae ¿Ahorita vengo? Ándale, pues sí, sí Va a deshabar, mijo Mamá, ahí llegamos ¿Mamá? Hola, señora, buenos días Tardes, mija, ya son tardes ¿Qué está haciendo, Manu, que se sentía mal? No, mi hijo, ya me siento mucho mejor, ahorita me tomé un remedio de agüita de limón con poquita valentina y eso te revive porque te revive de volada Ay, sí, sí, eso sí revive, pero la gastritis, señora, porque es malísimo No, lo que pasa es que las generaciones de ahorita ya no aguantan nada, ¿eh? Ustedes creen que solo las pastillas cura, pero en mis tiempos era todo más natural, ¿eh? Todo más sano y se notaba en los cuerpos, no como ahorita, que pues la comida es como súper mala y tantos malos hábitos se notan En fin, ya está la comida, siéntense para servirles de comer Ah, no, mamá, es que ya ve lo que le había dicho, que vamos a ir al cine y pues solamente vamos a estar aquí un ratito y yo creo que allá vamos a... O sea que después de haber estado tantas horas cocinando, me van a despreciar la comida Ah, está bien, está bien Mamá, pero si me fui hace menos de 20 minutos, ¿cómo que lleva horas cocinando? Es que desde ayer empecé a hacer este platillo, pero tú no me viste, porque estaba en otro lugar marinando el pollo Pero está bien, no pasa nada, me lo comeré yo sola todo, como quiera Ay, ya, señora, ya, sí, 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 suelita, comemos con usted Sí, mamá, pero poquito, siéntense pues Ay, señora, muchas gracias, pero es mole almendrado, ¿verdad? Sí, es el favorito de mi hijo Mamá, no, la abuela no puede comer eso, ella es alérgica a las almendras ¿Y yo cómo iba a saber eso, mi hijo? Ay, mamá, ¿cómo no va a saber? ¿No se acuerda en Navidad lo que le dio y cómo la dejó toda hinchada? Ay, mija, qué pena, de verdad, se me olvidó por completo que eras alérgica Es que con tanta muchachita que trae el Mario aquí a la casa, pues una ya pierde la cuenta de tanta alergia que trae ¿Cómo te acuerdas, mi hijo, la otra vez que trajiste a una muchachita bien buena onda que trajo la hazaña? Ay, me cayó súper bien esa muchachita, de verdad, ella no llegó aquí a la casa con las manos vacías Pero bueno, si no quieres, no comas, ¿eh? Ay, a más se pasa, ¿eh? No te preocupes, mi amor, no comas Ay, ya comemos en el cine de los boludos No, amor, no, no te preocupes Es tu favorito, como dice tu mamá Tú, tú come, ¿segura? Bueno, está bien, solamente voy a comer porque tú me dijiste que comiera, ¿eh? No por otra cosa Ay, mi hijo, qué amable que eres Es que mi hijo siempre ha sido un muy buen muchacho Y es una persona que está súper acostumbrada a las comidas de su madre, ¿eh? Yo de verdad dudo Dudo que se pueda acostumbrar a otro sazón Porque solo yo le cocino como él Pero está bien, mija, no te preocupes ¿Qué quieres comer? Ándale Tengo tacos de pescado, ¿quieres que te sirvan? Amba, ¿cómo le va a dar eso si esos tacos ya llevan como cuatro días en el refri? Mario, no digas esas cosas Claro que sirven, mija Y llevan en el refri, sí, cuatro días Pero yo creo que todavía sirven No creo que tú seas muy exigente, ¿o sí? Yo creo que porque, viéndote Puros sándwiches de saber hacer No creo que te pongas exigente, ¿o sí? No, no, no se preocupe, la verdad Es que yo no tengo mucha hambre, amore De verdad, gracias, señora Yo con un vasito de agua estoy bien Además, no puedo quedarme mucho tiempo Porque ya no tenemos que irme, amor Ya va a empezar la película Sí, amor, ya me era nada más Ahorita me voy a servir poquito más y ya va a dormir ¿Y qué película van a ver? Ay, una que es nueva, la verdad Salen puros actores, pues, de ahorita No sé si usted los conozca Tipo Brad Pitt y cosas así No, no salen, este, actores viejitos Me imagino Ay, pues diviértanse Yo tengo años, añales Sin pisar un cine ¿Ustedes creen? No, 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 no No, no se piense de mucho El cine es muy aburrido, ¿verdad? Muchas filas La fila es enorme El sonido está súper fuerte Te cala en los oídos La verdad es que más que nada Vamos a ir porque Ya lo teníamos planeado Pero no No es tan divertido ir al cine Ay, pero pues la pantallota El sonido Ay, qué padre No, yo ya tiene mucho tiempo Que nadie me invita al cine Pero pues, bueno Aquí me quedaré Soy ¿Usted quiere acompañarnos? No, mi hija Vamos a ir al cine en tu ausencia ¿Vale? Mijo, le voy a ganar las llaves del carro Ah, sí Oh, no Vámonos Vámonos ¿Qué? Ay, mamá No se acuerda que la abuela es alérgica a la salud ¿Qué? No salen, este... Actores viejitos No te preocupes, mija ¿Qué quieres comer? También tengo que Si no quieres, no comas